Música Al monte yo volveré, en Perra, Miami, el pollo Al monte yo volveré, en Perra, Miami, el pollo Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Y llegar a mi destino, guiada por el cinzón Al monte yo volveré, en Perra, Miami, el pollo Al monte yo volveré, en Perra, Miami, el pollo El sol en el horizonte, el olor a la guayaba El sol en el horizonte, el olor a la guayaba Era lo que yo anhelaba, por eso me voy pa'l monte Al monte yo volveré, en Perra, Miami, el pollo Al monte yo volveré, en Perra, Miami, el pollo Y sabrás que has llegado al monte Escucha el canto del cinzante Baila con la palma porque te sale del alma Porque el sentimiento de mi son es de maníba Al monte yo volveré, en Perra, Miami, el pollo Ay, vuelvo, llegando al monte Espera, Miami, el pollo Espera, Miami, el pollo Espera, Miami, el pollo Yo prendo una vela para mi lengua Tiro los cocos a ver que me dan Cuando yo quiero salir a bailar Siempre me protege el lengua Yo llamo a mi lengua Abukenke Y él me responde Abukenke Viene que viene mi lengua Con su tambor en su atar El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, ni cocos lo pillan Y cuye el este bar a la yiqui El lengua, el lengua, el lengua El lengua, ni coca, papua Como vale o dicha, el lengua El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua Es un santo de vuelta, el lengua El lengua, el lengua, el lengua, el lengua Abre y cierra los caminos El dueño de mi destino El lengua, el lengua, el lengua El bandero de la sabana y el monte Cuando lo llamo responde El lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua El lengua que viene el lengua El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua, el lengua, el lengua Camila pa' la ropa, traza la papa, el lengua coa ña El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua Es un santo de venta, el lengua El lengua, el lengua, el lengua Ya me responde a tu queque El lengua, el lengua Llegó el lengua, nene El lengua, el lengua Ay, mi cocorobía El lengua, el lengua Para tu mayo, mamá, niña El lengua, el lengua Tabaco, rumba y sabor El lengua, el lengua Suena los cueros, presta el tambor El lengua, el lengua El lengua, el lengua El lengua, el lengua Es un santo de venta El lengua, el lengua El lengua, el lengua El lengua, el lengua El lengua, el lengua El lengua, el lengua